Pero aquí te va el mejor tip de todo el scripting, porque les recuerdo chicos, esto no es magia. ¿Cuántas veces has querido tener una varita mágica en la mano? Todos sabemos que eso realmente no existe, pero hay algo muy parecido, y es esto. Hoy te voy a contar la magia del scripting. Hello mis amores, ¿cómo están? Espero que estén muy, 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 muy bien, contentos, felices, enamorados, primero de ustedes, y sobre todo, que hoy estén decididos a aceptarse como seres infinitamente creativos. ¿Y por qué hablo de la creatividad? Porque eso es lo que vamos a desarrollar hoy. Chicos, nuevamente muchísimas gracias, pasamos a la semifinal de los Bien Premios. Si mi contenido en algún momento te ha hecho sentido, te ha ayudado, te agradeceré muchísimo tu voto. Hay otras empresas en otras categorías, apóyalos por favor, otros negocios. Créeme que todos lo hacemos con muchísimo amor, y de verdad que Dios y el universo les regresen ese granito de arena 70 veces 7. Scripting, escritura, carta al universo, a Dios, a ti mismo, al tuyo del futuro, como sea. Lo único que necesitas es papel y pluma. Lo primero que quiero contarte es que la neurociencia ha demostrado que escribir a mano desarrolla nuevas conexiones neuronales. Así que para empezar, va a ser muy bueno para ti. Repito, escribir a mano, porque luego la pregunta número uno cada que hablo de los beneficios de escribir es, ¿puede ser en computadora? ¿Puede ser en el celular? No, a mano. Seguramente la siguiente pregunta que me vas a hacer es, Paola, ¿y de qué escribo? De lo que tú quieras. La gran mayoría de las cosas que tienes hoy, especialmente las más importantes, las has atraído tú. Tanto buenas como malas. Ponte a pensar. ¿Cuántas veces agradeces en un día? ¿Cuántas? ¿Y cuántas te quejas? Esto también es atraer, chicos. Esto también es vibrar. Alto o bajo, pero es vibrar. Y esto también es actuar en consecuencia. ¿A qué me refiero en actuar en consecuencia? Estoy tan triste y no tengo dinero y no vendo y no me va bien y qué barbaridad. Y entonces toda esta maraña de pensamientos va a hacer que actúes en consecuencia. No actuar también es hacerlo. Quedarte paralizado. Por el miedo, por el miedo, por la depresión. O tu próximo año de preferencia. ¿Cuál de los dos? ¿En qué te quieres enfocar? Puedes escribir de lo que tú quieras acerca de mejorar tu relación con alguien, de encontrar una buena relación, hablar de tu salud, hablar de tu negocio, de tu carrera profesional, hablar de cambiarte a vivir a otro país, hablar de tener un bebé. ¿De qué quieres hablar? ¿Qué quieres hacer? Entonces, una vez que te fijas cómo me emociono, así funciona esto. Lo primero es la vibración que tengas. Si tú escribes, bueno, mañana voy a conocer a Henry Cavill, se va a enamorar de mí y nos vamos a casar. ¿Te la creíste? No. Lo que te estoy diciendo es que escribas cosas que sean realistas y alcanzables para ti. En cuestión de amor, de salud, monetaria, no me interesa. El proceso es el mismo. Cuestiones alcanzables. Y ya te lo he dicho en este video de cómo atraer a una persona en específico, que lo más importante es que pidas a la persona adecuada para ti. Porque te lo he dicho mil veces, tal vez tú estás obsesionada con Juan y el bueno para ti es Pedro. Pero como estás duro y dale con Juan, pues el universo, por más que te ponga Pedro, no le vas a hacer caso. Por ahí va. Vas a escribir todo lo que quieras que pase. Pero aquí te va el mejor tip de todo el scripting. Lo vas a hacer agradeciendo como si ya hubiera sucedido. Y dos, vas a hacerlo con todos los detalles posibles, vibrando alto. ¿A qué voy? Esta es mi carta. Les recuerdo que en www.lahistoriaketecuentas.com totalmente gratis pueden descargarse aquí en descargables. Como estamos viendo, te va a pedir tu correo y al tu correo es a donde te van a llegar los descargables de la carta mío del futuro, de tus metas y también del vision board, entre otras. Así que yo, como pueden ver, me imprimí bastantes porque escribo, escribo bastante con cuatro. Esta es mi carta, chicos. Esta es mi carta. Entonces, lo que vas a hacer es escribir como si ya hubiera sucedido. Te vas a hablar a tu yo del futuro, al universo, a Dios, a Allah, a lo que tú quieras. Quiero aclararles algo. Para mí, el universo es el más grande creador que existe. El más grande amor que hay. Para mí, eso es. Y es totalmente válido. Tú le puedes decir como tú quieras. Como tú quieras. Es tu vida. Lo importante es que conectas con él. Y al final, lo último es que todo es amor. Todo es amor. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a escribir una carta. Repito, ya sea a tu yo del futuro o al universo. Al amor a Dios. Y vas a empezar. Estoy tan feliz y agradecido. ¿Por? Porque en enero empecé a desarrollar mi plan de negocios. Todo enero y febrero estuve tan enfocado y todo se me fue dando tan bien. Conocí personas increíbles. En este curso a donde fui. Sé muy específico. Vas a crear tu vida. Vas a ser el escritor de tu libro, de tu próximo año, de tus próximos seis meses. Tú eres el director. ¿Qué personajes quieres que estén ahí? ¿Qué personajes? Como no los vas a mencionar, no van a estar. ¿Qué sensaciones? Sé muy específico. ¿Qué traías puesto? ¿Fue en la mañana? ¿Fue en la noche? ¿Recibiste una llamada telefónica? ¿Te enteraste en este mes de algo? Sobre todo, escribe las acciones que vas a tomar. Porque les recuerdo, chicos. Esto no es magia. Lo que va a hacer es que te va a enfocar tanto en lo que sí quieres que pase en tu vida. Lo que no está permitido es hablar en no. Porque ni tu cerebro ni el universo conocen el no. Si dices, no me enfermé. Te enfermaste. Estuve sano todo el tiempo. Estuve sano todo el año. Me sentí enamorada. Me sentí abundante. Fui abundante todo el año. Y esto... Porque ya pasó. ¿Me vas a contar cómo pasó? Acuérdate de las aformaciones. Aquí te dejo mis videos. ¿Qué es una aformación? No es nada más que una afirmación en modo de pregunta. ¿Por qué me fue tan bien en mis ventas en enero? No supe ni cómo le hice, pero me fue tan bien. Acabé y pon números. Pon fechas. Terminé el mes con esta cantidad ahorrada. Y estuve tan feliz y tan orgullosa de mí. ¿Te fijas cómo simplemente al hecho de hacer este video me levo? Estoy a punto de flotar. ¿Por qué funciona? ¿Por qué te estás enfocando? Porque es tu propia energía. Lo más importante y el tip principal, te lo repito, es agradecer. Porque queremos que manifiestes y atraigas más de lo mismo. Porque queremos que vibres en esta frecuencia. Jamás en carencia. No lo pidas. Agradece lo que ya fue. Agradezco. Vamos a pensar que quieres terminar con tanta procrastinación. Dejar las cosas para mañana, para después, para el mes que entra. Estoy tan feliz y agradecida de que todo el año cumplí mis metas a tiempo. Que me paraba a hacer las cosas. Que tomaba acción. Me sorprendí de lo que soy capaz y de lo que estoy hecha. ¿Sientes lo que estoy sintiendo yo en este momento? Yo sé que sí. Yo sé que sí. Por eso, es tan importante que escribas desde tu corazón. Deja que la mano se te vaya. ¿Pau, nada más escribí una hoja? ¿Está mal? Claro que no. ¿Escribí 10? ¡Perfecto! Las que tú quieras. Puedes escribir de un solo tema o de dos. Si son a los que te quieres enfocar este año, ¡está perfecto! Enfócate en lo que quieras ver en tu vida y en las acciones que quieras tomar. Y cuando termines, vuelve a leerla. Te vas a sorprender de todo lo que te escribiste. Posiblemente hasta te salgan lágrimas de los ojos. Lo que no se vale es decir, esto no va a pasar. Porque entonces, estás mandando señales totalmente desviadas al universo. Ay, es que, como cuando eras niño y le escribías una cartita a Santa Claus, imagínate que el mero 24 la borras y dices, no es cierto, ya no quiero nada, mejor quiero otra cosa. Va a ser el universo, espérame. Chécate muy bien a qué te quieres enfocar, qué sí quieres hacer. Muy importante escribir la carta cuando estés de buenas. Cuando estés en una vibración alta. Porque si estás tratando de hacerlo y ni tú te la crees, y te sientes deprimido, y te sientes que lo estás haciendo por hacerlo, mejor no lo hagas, nada más vas a perder tu tiempo. Hazlo en un momento donde te sientas tan en paz contigo, y hasta por curiosidad. ¿Sabes qué? Pues lo voy a hacer. Aquí esta pavo dice que funciona. Pues, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Ponte una musiquita que te guste, ponte algún incienso o algún aceite esencial que te haga sentir bien. Lo que tú quieras, en silencio total, y te pones a escribir. Todo lo que quieres que pase en tu vida. A diseñarla. Un ambiente que a ti te inspire, ahí la vas a escribir. Muy importante. Si tú sabes que tienes una historia mal contada, con el dinero, con el amor, con la salud, con lo que tú quieras, vas a pensar en positivo, pero también se vale que pongas aquí que estuviste en un proceso de sanación con tu historia mal contada, con el amor. O que te contaste una historia de éxito y la manifestaste con el dinero. Que empezaste a ver el dinero como tu amigo, no como tu enemigo, no con escasez, no con carencia, sino con abundancia. También se vale. Si tú sabes que tienes por ahí estas creencias limitantes, cámbialas. Cámbialas aquí en la carta. Estoy tan contenta de que mi proceso de sanar mi relación, incluso conmigo misma, fue magnífica y más rápida de lo que yo pensaba. Me empecé a amar, me empecé a aceptar que quieres trabajar. Esas historias mal contadas me las vas a cambiar a positivo y me vas a decir cómo pasaron. Vas viendo cómo incluso lo que estás haciendo es programar tu cerebro. Te estás programando hacia lo positivo, hacia lo que sí quieres. Pau, ¿qué pasa si no sé qué escribir? No sé ni por dónde empezar. Ahí viene el gol. Ahí viene el gol. Ahí viene el gol. Recuerden que les hice mi diario guiado de manifestación de 90 días, chicos. Lo tengo en oro rosa y lo tengo en plateado. Durante 90 días yo te voy a estar guiando y con cada día vas a hacer una manifestación y creencia limitante. Y creencia limitante también la vas a eliminar diferente. Y por 90 días, esto sí, lo empiezas y hasta los 90 días lo terminas. Es uno de los retos más bonitos que les he hecho en toda mi vida. Así que aquí está para ustedes mi diario de manifestación. Lo pueden conseguir en www.lahistoriaketecuentas.com Pero, independientemente de que tengas el diario o no, esta carta, esta carta es tuya, es tu vida, la estás diseñando. Y cuando la termines de leer te vas a dar cuenta de que puedes crear estas cosas. Puedes tomar acción y te vas a poner en la vibración adecuada para que pasen. Recuerda, cada que empieces una oración, un nuevo deseo que tengas en este momento, agradezco también, me siento tan agradecida porque manifesté mi coche, manifesté esta cantidad de dinero. ¿Qué hiciste? Estuve vendiendo tanto, me moví tanto, dejé atrás la pena, el miedo y me puse a moverme. Cuéntame, ¿qué hiciste? ¿Cómo te fue? Platícame, platícate a ti. Por último, pero no menos importante, chicos, yo estas cartas tengo haciéndolas años y es impresionante como todo o prácticamente todo lo que escribí se cumple. Pero también me enfoco. Yo la leo, la leo a veces una vez a la semana, a veces una vez cada dos semanas, si ando muy ocupada, pero la leo. También leo mi decálogo. Acuérdate de tu decálogo. Aquí te dejo el video. Eso también es escribir con tu puño y letra. Son las reglas bajo las que vas a vivir tu vida. Es impresionante también como ese decálogo te va a enfocar a hacer las cosas. Todas estas cosas que yo escribí sé que se van a cumplir. Otras cosas que he escrito en el pasado se han cumplido. Y cada que leo es impresionante que casi casi hasta las fechas le atino. Pero porque la sigo leyendo, porque estoy enfocada, porque sé que quiero hacer cada mes, cada día de mi vida. Y tú también puedes. Cuéntenme, mis amores, si ustedes ya tienen este hábito, porque es un hábito de la escritura, del scripting, que se les cumple, que no, si ya tienen un diario, cómo lo utilizan, qué manifiestan ahí, qué plasman. Platíquenmelo todo, por favor, aquí abajo. Y bueno, mis amores, esto fue todo por el video del día de hoy. Si les gustó, como siempre, por favor, regálenme una manita arriba. Ya saben que me ayudan mucho, pero mucho, mucho, mucho a seguirles haciendo este tipo de videos. Y como siempre, si encontraste este contenido de valor, por favor, compártelo en tus redes sociales. Y ahora sí me voy, mis amores, como siempre, les mando un beso enorme, escriban y manifiesten. Y nos vemos muy, muy pronto.